Todo problema es del tamaño de una nuez Y no eres, y me pregunto por qué, por qué ¿Por qué se matan? ¿Será porque son ratas? ¿O por qué hacen maldad? ¿Por qué se roban? No, 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 no ¿Por qué son ciegos? ¿O se dejan cegar? ¿Por qué se mienten? ¿Se traicionan siempre? ¿Por qué el dinero nos vuelve serpientes? ¿Y por qué tú cantas? Para denunciar ¿Por qué el problema es? Es, no es Y no es, que los maten por ser malos, que los roben por ser ciegos, no Y no es, que los traicionen por dinero y que canten solo para denunciar Que para todo haya una disculpa, y que los otros tengan toda la culpa Porque el problema es, es, no es, no es, no es Es nuestro amor, nuestra acción, nuestra comprensión, nuestra forma de matarnos por una pasión Nuestra ambición, nuestra lucha, nuestra paz, cuando de perdonar al otro eres incapaz Cuando te mientas, te ocultas, te niegas, te odias, te cambias, te acuerdas, te quitas la vida negando tu historia Deja que todo siga así, cuando no piensas, no buscas, no luchas, no encuentras, no amas, no fallas, no hiciste No sigues, no luchas, no encuentras, no amas, te deja vencer Cuando te callas, no, 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 cuando el silencio te persigue, por donde vayas Y tú no sabes qué hacer, y ya no encuentras solución Porque el problema es, es, no es, no es, no es No, 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 no Gracias.